No hay conmigo, hasta que sepa que el miedo, y voy a hablar de ti. Hoy no recordaré nunca en la tuya, no tengo tu papaya, no tengo tu papaya. Hoy no recordaré nunca en la tuya, no tengo tu papaya, no tengo tu papaya. Hoy no recordaré nunca en la tuya, no tengo tu papaya, no tengo tu papaya. Hoy no recordaré nunca en la tuya, no tengo tu papaya. Hoy no recordaré nunca en la tuya, no tengo tu papaya. Hoy no recordaré nunca en la tuya, no tengo tu papaya. Hoy no recordaré nunca en la tuya, no tengo tu papaya. Hoy no recordaré nunca en la tuya, no tengo tu papaya. Hoy no recordaré nunca en la tuya, no tengo tu papaya. Hoy no recordaré nunca en la tuya, no tengo tu papaya. ¡Aplausos!